Y el Departamento de Estado de los Estados Unidos desmintió las publicaciones en las que se intenta poner en duda las relaciones diplomáticas con nuestro país. Contrario a eso, el oficial de prensa del Departamento de Estado, James O'Leary, explicó que Estados Unidos disfruta de una fuerte relación con el gobierno salvadoreño. AFP Factual, una agencia que se encarga de verificar la información ya sea de una noticia publicada, de un discurso político o de declaraciones con el fin de determinar su veracidad y corrección, realizó un registro que determinó que las publicaciones que aseguran presuntas diferencias entre los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos son falsas. De hecho, no existen registros públicos de las presuntas declaraciones que fueron retomadas en redes sociales en las que Estados Unidos habría dicho a una cadena estatal que no quiere ningún tipo de relación en El Salvador. James O'Leary, oficial de prensa del Departamento de Estado, tras ser consultado por AFP Factual, confirmó que la información difundida es un bulo. Los Estados Unidos disfrutan de una fuerte relación con el gobierno salvadoreño y su gente. Nuestras relaciones diplomáticas no han cambiado. Cualquier publicación o artículo que diga lo contrario es falso. Agregó que el gobierno del presidente Biden seguirá trabajando de cerca con El Salvador para mejorar las condiciones en la región y abordar las causas fundamentales de la migración irregular. Tras los diferentes rastreos de las redes sociales de los presidentes Biden y Bukele, así como de las páginas oficiales de los ministerios de exterior de ambos países, se confirmó que no hay ningún contenido similar. Además, los rumores sobre por qué la gira del enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, cerró sin un encuentro con el presidente Bukele, fue aclarada. Zúñiga dijo a los medios locales antes de su regreso a Washington que no fue una visita cancelada, simplemente nunca confirmamos esa reunión. Daniel García, Noticiero El Salvador.